hello que onda gente como van esta vez vamos a actualizar el freefire en el smart gaga pues porque ya saben que hubo una actualización y todo eso entonces esto va a ser para cuenta de facebook de google y también hay una forma que es súper fácil así que comenzamos entonces vamos a necesitar el freefire x86 yo se los voy a dejar en la descripción si definen elementos necesarios el freefire 86 un smart gaga y la apk de facebook porque porque estos pasos van a ser para los de cuenta de facebook el primer paso para los de cuenta de facebook en mi caso voy a instalar el smart gaga porque no lo tengo instalado utilizo otro pues bueno aquí ya saben este es para los de facebook si son de cuenta de google ustedes avancen al segundo paso y listo en este caso vamos a instalar lo que ya trae el emulador por defecto entonces lo desinstalamos y desinstalamos también la aplicación de facebook y bueno aquí aparece el facebook pero no ignoren eso y eso es todo concentrase en lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es instalar el free por 86 solo lo arrastramos y acá abajo si se fijan aparece este icono significa que está instalando una aplicación listo ok ya está instalado ahora que procedemos a instalar el apk del facebook hacemos lo mismo lo arrastramos y lo soltamos dentro del emulador es súper rápido yo igual se los voy a dejar los links en la descripción así que no se preocupen link directo fácil de descargar bueno abrimos la aplicación iniciamos sesión y esperamos a que cargue todo esto esto se tarda un poquito más o menos listo ahí no tocamos nada solo lo cerramos y vamos ahora a entrar al free cuando entramos por primera vez va a costar pero no se preocupen siempre hay que esperar un ratito y listo solo para mostrarles que ya podemos entrar le damos continuar y nos permite con la cuenta de facebook listo ahí hice un pequeño corte para reducir lo que se tarda en cargar y todo eso pero listo eso de eso se trata que les funcione ok ahora vamos por la forma número 2 que esto funciona para facebook y para google dependiendo en este caso le damos clic derecho y le damos abrir ubicación del archivo nos vamos a la carpeta anterior y buscamos la que diga android dfs lo que vamos a hacer es darle clic derecho y eliminarla una vez eliminada vamos a extraer este archivo yo se lo voy a dejar en la descripción le voy a poner paso número 2 o forma número 2 listo nos va a dejar este otro que dice android entonces que vamos a hacer abrimos donde borramos aquello donde borramos el otro android y lo vamos a arrastrar lo vamos a arrastrar en la carpeta de donde lo eliminamos no se si me voy a entender la idea es que lo agreguemos este nuevo y ya estaría actualizado que procedemos a hacer pues abrirlo no se desde su icono en el escritorio o en mi caso desde launcher que es dentro de la carpeta ustedes depende de ustedes como lo tengan ok bueno ahorita ya entramos ya estamos cheque vamos a abrir el free si se fijan no agreguen nada el free ya viene instalado en el android aquel solo es eso de copiar la carpeta y pegarla y esto me pasó a mí no me cargaba de ahí entonces que 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 onda dije yo lo que le pude sacar provecho fue que me sirve para cuenta de google entonces ustedes los de cuenta de google haganlo el paso número 2 sí o sí entonces aquí vamos a ocupar el archivo rar que los dejo en la descripción el free x86 y el emulador smartgaga pues listo entonces que hacemos vamos a desinstalar el free que trae aquel archivo lo desinstalamos esperamos un ratito que se desinstale listo ya se desinstalo cerremos toda esta vaina esto me apareció pero le va a afectar no hay problema y ok aquí si instalamos el free no se preocupen por los archivos yo les voy a dejar bien en orden la descripción cuáles deben de descargar y cuáles no dependiendo de la forma en que lo hagan entonces lo mismo lo arrastramos y lo dejamos que se instale abajo aparece el icono se esta instalando esperamos un buen rato listo ya esta instalado ok ahorita vamos a chequear esto que este es para cuenta de google ah 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 así que si se puede ustedes inician sesión como yo lo estoy haciendo ahorita le damos a aceptar esa vaina la esperamos y le dan siguiente si en su caso no les aparece y les regresa atrás pues mejor así entran de un solo a mí me toca verificar desde mi teléfono que soy yo y pues nada doy el 10 en mi teléfono y esto de solito carga lo que hice es desconectarme del wifi y volverme a conectar en mi teléfono para que me caiga el mensaje le doy en esta flechita de abajo ok ahora chicos ya sólo esperamos a que regrese y nos cargue normal si se fijan ya puedo entrar por google podemos entrar por facebook con el primer paso entonces les va a funcionar si o si si el segundo paso no le funcionó entonces de todas formas le vamos a sacar provecho para hacer el paso número 3 que es con los de cuentas de google y listo gente ahorita ya nos está cargando siempre las descargas yo las pauso las mantengo así cualquier cosa me lo escriban en los comentarios yo les voy a responder lo lo más pronto posible y nada espero que se suscriban y cualquier cosa estáis también instagram también